Standard Charter Singapur estaría trabajando con Ripple tanto para pagos transfronterizos como para la tokenización del Trade Finance. Esto llega unos días más tarde de que Ripple anunciara que ha conseguido esa licencia para realizar pagos con activos digitales en Singapur y escasas horas más tarde de que se anunciara esa coalición entre Reino Unido, Suiza, Japón y Singapur para esa regulación junto con 15 instituciones financieras para la custodia de activos digitales y para la tokenización de activos digitales. Vemos como una y otra vez cuentan con Ripple para este tipo de casos de uso, así que buena noticia para la adopción y para la expansión de Ripple, de la XRP Ledger y de XRP. Vamos a ver también porque hoy hay reunión entre Ripple y la SEC. Vamos a ver si por fin tenemos noticia de acuerdo entre ambas partes o si chutan esa lata hacia adelante y esa noticia va a llegar en los siguientes días. Por ahora, ¿tú qué puedes hacer? Puedes dejarme un pedazo de like para ayudarme a seguir creciendo y que tengas aquí cada día la mejor información. Te puedes suscribir también que es gratis y a mí me ayudas un montón. Y vamos ya con el contenido. Vamos a ver a nivel en Chain porque hay cositas que quiero recalcar. Ayer veníamos este pedazo de ventas de todos los actores en el MinCoinH. Por ahora se han detenido y han tomado beneficios, que querían tomar beneficios y los demás siguen esperando a ver qué es lo que ocurre en el mercado. Por aquí vemos las billeteras de entre 10 y 100 millones de XRP como estuvieron comprando en zonas de 0,55 o 0,57 como máximo. Y sin embargo al llegar a los 0,60 comenzaron a deshacer posiciones. Lo mismo hicieron las billeteras de entre 1 millón y 10 millones de XRP. Así que así están las cosas. Ya vimos ayer como habíamos tenido la confirmación del Network Relays Profitable 2. Cosa que suelo tomar como toma de beneficios. Aunque ya os digo que yo no he vendido nada de lo que tengo en spot. Es para long term, no voy a vender esos precios, no me voy a arriesgar a vender el 50% de mi cartera para comprar un 20 o un 30% más abajo. Me niego, ya lo he hecho con anterioridad y me he arrepentido normalmente la verdad. Y en cuanto a crecimiento de red, 1.300 billeteras, un poquito más que ayer. Veremos hoy, llevamos 404 a las 10 de la mañana. A ver si en el día de hoy seguimos aumentando esas billeteras que obviamente siempre ayuda a seguir aumentando en precio. Y vamos a ver en el gráfico, en gráfico diario, no me sorprendería ver un retesteo a la zona de 0.58 en gráfico diario. También en gráfico de 4 horas hemos tenido ese retesteo. Pero si vemos por aquí, cuando rompimos esta línea de aquí, que llevamos mucho tiempo queriendo romper, hubo ese retesteo a la zona. Entonces, yo creo que después de tener este escape al arce, después de haber roto esta línea de tendencia y esta zona que teníamos aquí en los 0.58, creo que podríamos ver este retesteo. Que sin embargo, sí que hemos visto en el gráfico de 4 horas aquí, aunque muy leve, pero sí que lo vimos. Si queréis comprar XRP, os recuerdo que ahora lo podéis hacer desde CoinCall. ¿Vale? CoinCall, ya sabéis que tenemos clases grabadas de trading de opciones. También tenían futuros y ahora también han añadido el spot. Lo podéis hacer además sin CAIC, así que si sois de Latam, si sois de Europa, desde donde seáis, lo podéis hacer con CAIC. No se puede comprar con tarjeta, tenéis que enviaros aquí los USDT y hacéis la compra de XRP, si así lo creéis necesario. ¿Vale? Tenéis el link en la descripción, así que tenéis todo como siempre. Y vamos ya con nuestro amigo de Standard Chartered Singapur. Dice el señor Gautam Jane. Dice, no esperará 5 minutos para que se cargue una página web, porque esperaría 3 días para que se procesaran los pagos. Probamos 2 casos de uso con Ripple. Pues vamos a ver cuáles son esos 2 casos de uso. Vemos aquí en esta conferencia de Ripple en Sibos. Ya sabéis lo que es Sibos porque lo hemos comentado alguna otra vez en el canal. Vamos allá. Bueno, vivimos en una época de gratificación instantánea. No esperará 5 segundos para presentar de una página web. ¿Por qué esperaría 3 días para que se liquide un pago? Así que vayamos en tiempo real. El mundo se mueve en tiempo real, al igual que los pagos y otras formas de liquidación. Bueno, hemos tenido 2 casos de uso con Ripple. El primero fue sobre financiación del comercio, donde intentamos resolver el problema de la financiación de facturas duplicadas bajo el nombre CLAR de CraveSafe, en el que colaboramos con DBS e IDA, el soberano de Singapur. El segundo caso de uso son los pagos transfronterizos. Por eso queremos realizar pagos transfronterizos en tiempo real, instantáneos y con total transparencia. Esos son los 2 casos de uso en los que estamos trabajando. O sea que quieren realizar transferencias en tiempo real y no usan SWIFT, no usan cualquier otro tipo de método de transferencia, sino que usan la red de Ripple para hacer pagos instantáneos. Eso dice mucho de la potencia que tiene Ripple y eso me conecta, como os decía al inicio del vídeo, con ese partner que hicieron entre Singapur, Japón, Suiza y UK para todo el tema de la custodia de activos digitales, para los pagos transfronterizos y para todo lo que tenga que ver con activos digitales. Es el Project Guardian, junto con 15 instituciones. Imagino que dentro de estas 15 instituciones estaría también Ripple. Pero bueno, me quedo con lo que nos dice nuestro amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, nuestro amigo Gautam, de que han estado probando Ripple para dos casos de uso y uno de ellos son los pagos transfronterizos, la especialidad de Ripple. Así que más adopción, más expansión, una y otra prueba detrás de otra. Así que, ¿qué más os voy a decir? Entonces, seguimos por aquí. Dice, hay un programa de reunión entre Ripple y la SEC. No sabemos si es una reunión de acuerdo, no sabemos si es una reunión para discutir, a ver cómo llegan a ese acuerdo. Lo que está claro es que hoy hay reunión entre Ripple y la SEC, así que estaremos atentos a una posible decisión en el caso. ¿Quién sabe si el día 2 de noviembre es el día elegido para terminar después de casi tres años el caso Ripple versus SEC? Y déjame un like si crees que hoy es el día para el fin de Ripple versus SEC. Por aquí nos dice Stuart Alderotti, dice, el Wall Street Journal pregunta, ¿Greggensler algún día ganará un caso? Y por aquí vemos las declaraciones de Wall Street Journal, porque la verdad es que Greggensler le está yendo bastante, bastante mal en todas las demandas que abre últimamente. Y solo se dedica a poner tweets de mierda básicamente en Twitter sobre regulación y sobre Halloween. En fin, dice, solo con XRP y XLM se puede esperar tener tarifas de transacción tan bajas y transferir los beneficios a los consumidores. Dice, con la llegada de las CBDC las personas comenzarán a guardar dinero en billeteras digitales en lugar de en bancos. Por lo tanto, los bancos necesitarán fuentes alternativas de ingresos para poder seguir prestando dinero e intereses. Bueno, yo creo que a día de hoy ya usamos billeteras digitales en los bancos. Pero bueno, dice, si los bancos no cambian las soluciones de pago instantáneo transfronterizo, perderán negocio de remesas transfronterizas de billones de dólares en beneficio de los bancos que utilizan soluciones basadas en blockchain como RippleNet y donde Maliquidity, al igual que Nokia, perdió y Apple ganó. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que los bancos tienen que hacer un esfuerzo en actualizar todos sus sistemas porque si no, básicamente lo que haremos será entre nosotros intercambiar Ripple, intercambiar cualquier método de pago alternativo como hacemos ya muchos de nosotros a día de hoy. Y no tendremos que usar esos bancos. Simplemente los bancos los usaremos para el día a día, para realizar los pagos en el super y para realizar todo ese tipo de tareas. Pero para realizar pagos entre nosotros solamente usemos métodos más rápidos, más eficientes y que no tengamos que esperar 3 días para que se realice esa transacción. Seguimos por aquí. Vamos a hablar de Jahao. Hay mucho debate sobre todo el tema de la quema de XRP para mintear los tokens en Jahao. No hoy estáis al día, pero básicamente para usar esa L2 de Ripple, esa L2 de Jahao, hay que quemar los tokens de XRP para que te los den en esa L2. Eso es una medida de seguridad que ha optado por usar Jahao. David Swartz está a favor de ello. Dice que es más seguro, que es más eficiente y que además podría ayudar a la quema y es decir, a reducir la inflación dentro de XRP. Ponme en comentarios si estáis al día y si no, pues haré un vídeo especial explicando qué es esto de Jahao. Pero bueno, básicamente hay mucho debate en torno a esa quema de XRP, a la seguridad que pueda haber. David Swartz también dice que si se usa un bridge como tal, un bridge que podemos encontrar, por ejemplo, en redes de Ethereum, pues tiene que haber un tercero que custodie esos tokens, que eso va contra la descentralización y que al final es mucho más seguro quemar los tokens de XRP y mintear, por otro lado, los nuevos tokens en la red L2. Así que si estáis al caso, ponedmelo en comentarios, decidme vuestra opinión y si no estáis al caso, ponedmelo también y haré un vídeo al respecto. Seguimos por aquí. Nos dice nuestro amigo Kahneman, dice, estudio reciente. ¿Qué está impulsando la resistencia de los consumidores a los criptopagos? Si patrocinado en parte por la UBRI de Ripple, les sorprendería saber que la gente no paga con criptomonedas porque las considera una inversión y no un método de pago. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos cuando conocimos, por ejemplo, Bitcoin, dijimos, hostia, esto me permite salirme, entre comillas, del sistema bancario, pero es que luego resulta que no lo vendes porque dices, prefiero guardarlo y no usarlo como método de pago, usar euros o dólares como método de pago porque esto de Bitcoin me puede hacer millonario o me puede hacer más rico, más poderoso dentro de X años. Lo mismo nos pasa con XRP. Realmente XRP es para realizar pagos. Sin embargo, lo compramos y lo holdeamos porque esperamos obtener un beneficio en el largo plazo. Entonces, es bastante acertado este estudio que certifica que efectivamente la gente está comprando criptomonedas para protegerse de la devaluación de sus monedas y para ganar dinero en el largo plazo. Por lo tanto, te hago una pregunta. Han sido un caso fallido las criptomonedas porque, teóricamente, era para pagos y, sin embargo, se están usando como reserva de valor, básicamente. Dime en comentarios qué es lo que opináis. Dice, para muchos de los bancos centrales del mundo, el debate sobre las CBDC ha pasado de si se desarrolla a cuándo se introducirán y utilizarán ampliamente. Esto nos lo dice James Wallis, el encargado de la expansión CBDC dentro de Ripple. La persona que hace unas semanas dijo que Ripple se encuentra en conversaciones con más de 20 países para esas pruebas de CBDC a través de la XRP Ledger. Pues eso nos dice que esto es cuestión de tiempo. Creo que ya somos todos bastante conscientes de que esto va a llegar. Al final veremos si nos dejan esa rendija de seguir usando fiat o todo pasa por dinero digital. Otra de Kahneman. Dice, MFS África, socio de Ripple, On Demand Liquidity, ha cambiado su nombre a Onafric. MFS pertenece a Estados Unidos que confunde las cosas. Son una gran plataforma de pagos clave y parte del sistema panafricano de pagos y liquidación PAPS. El director ejecutivo Dare Okojo es un orador de Ripple Swell 2023. Pues MFS es un socio de Ripple muy importante. Está ayudando a Ripple a crecer y mucho en la zona de África. La expansión de MFS África es una locura. Creo que eran 500.000 billeteras nuevas al año. O sea, era una o 500 millones. No me acuerdo ahora mismo, pero me acuerdo que era una barbaridad cuando hicieron el partner. Hice varios vídeos al respecto y al final es un muy buen socio. Vemos que tiene que cambiar el nombre. Así que a partir de ahora ya no será MFS África, será Onafric debido a ese problema con la marca MFS que pertenece a una empresa de Estados Unidos. Por aquí vemos, lo compartí por el canal Telegram. La Reserva Federal detiene las subidas de tipos de interés. Esto le da oxígeno básicamente a todos los mercados. Y con esta noticia obviamente Bitcoin se escapó al alza. Pasó más o menos de los 34.600 a los 36.200. Hacía mucho tiempo que no veíamos a Bitcoin en 36.000. Vamos a ver cuánto tiempo hacía que no estaba Bitcoin en 36.000. No me da ni el gráfico. Madre mía. Hacía desde el 10 de mayo de 2022. Más de un año que Bitcoin no tocaba los 36.000. Casi nada. Casi nada. Bueno, pues buena noticia. Está este parón en la subida de tipos. Un poco de oxígeno para el mercado y veremos a ver cómo sigue avanzando todo. Y por aquí vemos cómo Reino Unido se sigue haciendo con ese hub tecnológico. PayPal recibe aprobación para ofrecer servicios criptográficos en el Reino Unido. Más adopción cripto. Más expansión de las criptomonedas. Esto es una buena noticia para todo el mercado. Ayer lo ponía por el canal de Telegram también. Y muchos me decían, ¿cómo afecta esto a Ripple? Y decía, no, no has entendido. Esto afecta a todo el mercado cripto. Al final es más adopción. Es que más personas puedan llegar a este mercado de las criptomonedas, que el retail entre y que por fin todo el mercado se vaya para arriba como todos queremos. Amigos y amigas, estamos llegando ya al punto clave, al punto donde todo comienza a explotar. Poquito a poco lo iremos viendo. No te digo que nos falte una nueva caída, pero cuando llegue el bullrun, yo sé que muchos de vosotros va a ser vuestro primer bullrun. Cuando llegue, estad preparados, tened las billeteras preparaditas, tened también efectivo preparado, ¿vale? No estéis al 100% invertidos. Dejad un poquito de efectivo, porque va a haber muchas oportunidades y no todas van a estar en XRP. Puede ser que con ese efectivo que tenéis libre, podáis meter de golpe en una gema que sale. Porque ahora quizás no vale tanto la pena meter en gemas, pero en bullrun sale un token que en un día te hace un por 100, otro token que en otro día te hace un por 5. Entonces, tener esa liquidez es vital para capitalizarse y para sacar más rendimiento. Obviamente, yo voy a tener mis XRP guardaditos y esperando para el long term. Pero en el corto plazo voy a tener también liquidez para aprovechar esas oportunidades que te da bullrun, que te las da cada maldito día. Vamos a ser un poco correctos. Así que ese es el consejo o no consejo para el vídeo de hoy. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo, según mi experiencia en ya dos bullruns, os aconsejo tener vuestra cartera de long term, vuestra cartera de efectivo preparada para aprovechar esas oportunidades que salen todos los días en bullrun. Amigos y amigas, si os ha gustado el vídeo, dejen su like, suscríbanse si no lo están, dejen su comentario qué opinan de todo lo que hemos hablado en el vídeo, de qué opinan de esa expansión de Ripple a Singapur, qué opinan de ese posible acuerdo que se podría dar en el día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas. ¡Gracias!